Se imaginan que Dios tiene para el hombre tan sólo una tabla de prohibiciones. Muchos cristianos utilizan la conducta fariseica, la del religioso hipócrita. Muchos en este año estarán diciendo, o muchos otros estarán diciendo, yo no hago, yo no robo, yo no mato, yo no soy chismoso, yo no soy borracho, yo no le hago mal a nadie. Así se esconden las que mantienen una conducta fariseica, el religioso hipócrita. El religioso hipócrita solamente habla, no hago, no hago, no hago, no hago, no hago, no hago. Y muchos estarían diciendo en este año, yo no fui como los demás, yo no fui como mi vecino, yo no fui como determinada persona. El célebre predicador inglés Carlos Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, en cierta ocasión fue huésped de una persona que hacía de sus virtudes el tema principal de su conversación. Siempre hablaba de las cosas malas que no hacía. ¿Qué le parece Daniel? Siempre hablaba de las cosas malas que no hacía. Hastiado el predicador por la justificación propia de este hombre, le dijo, mire, tú eres un paquete de negativos, lo único que dice yo no hago, yo no hago. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Todos los cristianos sabemos que hay muchas cosas que no hacemos, que hacíamos en la anterior vida, pero el mundo no se impresiona tanto por las cosas malas que ya no se hacen, sino por las cosas buenas que se hacen. Digan amén. Y el versículo nos dice que temamos a nuestro Dios. Digan conmigo, que temamos a nuestro Dios. Un buen propósito para el año 2014 es el temor a Dios, entendido no como sinónimo de miedo, sino de reverencia, de respeto y de obediencia a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. El temor a Dios está basado en el amor y no en el miedo. Dígale al que tiene el lado. El temor a Dios está basado en el respeto y en el amor, no en el miedo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos, declara el salmista. Y el autor de Eclesiastes Salomón escribió, el temor a Dios es lo más importante del hombre. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es lo más importante. Pero Dios juzgará toda buena obra o mala, aún la realizada en el secreto. Una persona puede tener mucho dinero, fama, prestigio, títulos, influencia, bienes materiales. Eso es importante. Y si alguien está siendo bendecido por Dios de esa manera, amén, amén. Eso tiene su lugar. Pero todo lo anterior impresiona al mundo. Pero en el punto de vista de los valores espirituales y eternos, ser una persona desgraciada. Hace tres días murió en la ciudad de Ibagué un amigo personal, Luis Humberto Gómez Gallo. ¿Oyeron por televisión? Senador de la República. Presidente del Congreso de Colombia. Hace unos meses salía de la cárcel, porque fue condenado por paramilitar. Llevaba casi dos o tres matrimonios. Su esposa la dejó embarazada con gemelos y con 51 años de edad. ¡Todo le sonreía! Y en el club campestre le dio un infarto. Lo llevaron a la clínica, le pusieron el resucitador y partió. Dios, no pudo volver a vivir. Y a más de eso, como dicen las mujeres, era un churro. ¡Qué presencia! ¡Dinero bastante! Hoy está en la eternidad. Eso impresiona al mundo. Pero usted y yo en esta mañana somos afortunados y somos bendecidos por Dios. ¡Alabados a Dios! Es posible que no tenga fama. Es posible que no tenga la presencia de un churrasco tres cuartos. No importa. Es posible que sea un soberano anónimo. Es posible que haga parte de una familia humilde, sin muchos bienes materiales. Pero lo más importante es que en este último domingo del año, usted tiene la presencia de Dios en su vida. ¡Alabados a Dios! Eso es lo que cuenta. Cuando uno observa la vida en torno a lo que permanece para siempre, la perspectiva se vuelve diferente. Dichoso el que teme al Señor, dice el salmista, el que haya gran deleite en sus mandamientos. La Biblia tiene muchos textos que nos ayudan a valorar las cosas espirituales. Por esa razón usted debe tener una escala de valores para el año 2013. Saber por qué va a luchar. Saber cuáles son sus metas. Saber cuáles son sus objetivos. Porque nada de lo que hay en el mundo, dice Primera de Juan, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con los malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que saber interpretar este texto. Porque si no lo sabemos entender, nos volvemos neuróticos y amargados. Sí. En el mundo hay cosas buenas que las podemos disfrutar, ¿no es cierto, Pastor? Y no son pecaminosas. ¿Quién nos aspira a vivir mejor en el año entrante? ¿Quién nos aspira en el año entrante a ganarse un poco más del mínimo? ¿Le gustaría? Levanten la mano. No le den miedo, que eso no es pecado. ¿Quién nos aspira a mejorar su empleo? ¿Quién nos aspira a que sus hijos estudien en un buen colegio y después en una buena universidad? Todo lo anterior y otras añadiduras dignifican la vida del hombre. ¿Sabe cuál es el problema de algunas personas que quieren más, que quieren mejorar para seguir siendo arrogantes, codiciosos, avarientos, vanidosos y prepotentes? Pues, mi amigo fue presidente del Senado y se creía presidenciable ya. ¿Cómo estás, Pastor? ¿De qué vale todo si Cristo no está en nuestra vida? Dígale al que tiene el lado. ¿De qué vale la vida si Dios no está en tu vida? Si Jesús no es el centro de su vida. Cualquier bendición, aunque la disfrute por algún tiempo, en el año 2014 se le puede convertir en una maldición. La fama se acaba. El dinero que es tan necesario se acaba. Los malos deseos se acaban con la muerte. Todo se extingue y se acaba. Al golpe de los días, los meses y los años. ¿Cómo se fue rápido el año, Daniel? Estás más viejo. Y dígame a mí, ¿usted también? La cédula es la vieja. Yo estoy un muchacho. Nos estamos acabando, gastando en la obra. Todos los días aparece una cana, mire, ya. Todos los días aparece una ruga, mire, me las cuentan. El tiempo vuela. Pero la promesa para el vencedor es eterna. El que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Diga duro. El que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Aplauda al Señor sin miedo. Apláudalo. Hace unos años, al historiador Abelardo Forero Benavides, antes de morir, le preguntó a un periodista, ¿y para usted qué es la muerte? Y él dijo, la muerte es el olvido. La gente se olvida de uno pronto. Que el Señor les conceda a cada uno de ustedes las añadiduras que le otorga la vida, pero para que estén en la perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice, quien teme a Dios, este será alabado. Diga conmigo, quien teme a Dios, este será alabado. Engañoso, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme a Dios es digna de alabanza. ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¡Oh! Repitan las mujeres este texto, los hombres guardan silencio. Engañoso, engañoso, es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme a Dios es digna de alabanza. Siéntase feliz ustedes. Bellas mujeres, ustedes son las rosas más bellas en el jardín de Dios. ¡Aplaudan! Yo no sé si ustedes me han oído esta expresión, pero la quiero repetir porque me gusta. Julio Flores se enamoró de una muchacha y la muchacha le pagó muy mal, lo traicionó. Y él en un arrebato de inspiración poética le dijo a la mujer, a las mujeres todas, no se enorgullezcan de ser niñas hermosas, no se enorgullezcan por tener líneas bellas esculturales. Vuestras carnes se pudren en las fosas y todos los esqueletos son iguales. ¡Amén! Digan conmigo, no son orgullezcáis, niñas hermosas, porque líneas bellas tenéis esculturales. No, las mujeres todas o todos, no son orgullezcáis, niñas hermosas, porque líneas bellas tenéis esculturales. Vuestras carnes se pudren en las fosas y todos los esqueletos son iguales. No se preocupe si usted es bajita, si es gordita, si es delgadita. No permita que su autoestima se le baje, no se haga liposucción, no gaste la plata en eso. Usted no nació para ser reina de belleza en Cartagena, usted es hija de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! Usted, usted como mujer, está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Eso no quiere decir que usted se vuelva desgreñada, bañese. Vuélvase bonita. Use un buen perfumito, huélale a rico al marido, porque afuera le huelen a rico, y usted si le sigue oliendo a cebolla todo el tiempo. Pero huélale a rico. ¡Aleluya! Cuida tu cuerpo. Autodisciplínate. No coma, coma para vivir y no viva para comer, ¿no es cierto? Autodisciplínate, como está el pastor, mire. Está talladito. Cuando era... Está disciplinado. No te acomplejes. Mujer, dele la gloria a Dios siempre. La mujer que teme a Dios, esta será alabada. ¡Amén! Conozco mujeres divorciadas, madres solteras en nuestras iglesias. Con hijos, con mucho esfuerzo, levantan sus hijos y nunca tienen que acostarse con el jefe ni con el amigo para completar la comida. Dios les provee siempre la comida. ¡Alabarse a Dios! ¡Sea digna! No se venda por un plato de lentejas. No venda su cuerpo por un pedazo medrugo de pan. Manténgase santa. El camino del verdadero éxito, según Dios, es por medio del temor a Jehová. Quien teme a Dios, todo le saldrá bien. Diga conmigo, quien teme a Dios, todo, todo le saldrá bien. Otro aplauso al Rey. ¡Amén! En alguna ocasión el poeta nicaragüense Rubén Darío, que estaba en París borracho, en un barrizal, en una fuma terrible, su cuerpo untado de barro, y se acerca a un hombre que lo conoce y le dice, ¿qué le pasa, maestro Rubén? Mire lo que él le respondió. No se preocupe, amigo, aunque, óigame bien, no se preocupe, amigo, aunque una perla esté untada de barro, nunca deja de ser perla. Este poeta nunca perdió su autoestima, a pesar de estar en esa sucia y humillante condición humana. ¿Cuánto más nosotros, que somos hijos de Dios, que tenemos un propósito en la vida, aquí y en la eternidad? Nosotros los cristianos, según el apóstol Pedro, no podemos permitir que la autoestima se nos baje en el año 2014, que por gran misericordia, dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fuimos creados para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nosotros, no estamos para vivir en este mundo, tenemos un destino individual y eterno. Nuestra autoestima siempre debe estar en alto, porque lo que nos espera es grande y trascendente. Otra buena meta para el año 2014, escúchenme bien, que andemos en todos sus caminos. Dígale al que tiene al lado, que andemos en todos sus caminos. Caminar no de cualquier manera, sino en los caminos del Señor. Nuestra oración para el 2014 debe ser parecida a la del salmista. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Guíame, Señor, por tu camino, diríjeme por la senda de la rectitud. Óigame bien, por causa de los que me acechan. Instruyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. La integridad, ¿sabe qué significa? Caminar sin dobleces. Jesús le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Usted debe caminar sin engaño. Usted puede tener muchos defectos, ¿quién no los tiene? Pero está llamado a ser una persona íntegra. El salmista le reclama a Dios que lo esté observando para que lo guíe hacia el camino eterno. Fíjate si voy por mal camino y guíame, dice el salmista, por el camino eterno. Los caminos del mundo conducen a la destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. Hay una buena recomendación para el año 2014. Es seguir las instrucciones del profeta Isaías. Habrá allí calzada, que será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. No importa, no importa que usted no sea una profesional. No importa que usted no hable inglés o francés como habla Ortegón, que hable un inglés fluido. No importa que usted no tenga un título universitario. El que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Vale la pena ser fiel a Dios? Dígaselo al que tiene al lado. En el 2014, debe ser fiel a mi Señor. La orden de Dios para los israelitas era clara y contundente. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa orden es para ti y para mí. Amar a Dios, diga conmigo, con todo el corazón. Fuerte, con todo el corazón. Con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Dios primero que los afanes de este mundo. Dios primero que tus posesiones. Dios primero que tu dinero. Dios primero que tu profesión. Dios primero que la ciencia. Dios primero que tus amigos. Cuando Dios ocupe en el año 2014 el primer lugar en su vida, prepárese para recibir las grandes bendiciones de Dios. Antes no, no espere ser bendecido. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. En el 2014 nuestro amor hacia Dios debe ser de todo corazón, de todo entendimiento y con toda la fuerza. Pero falta otro requisito para que el amor a Dios sea completo. Amar al prójimo como a sí mismo es importante. Es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Hay una pregunta que yo hago. ¿Es tu sentimiento hacia Dios un verdadero amor o es un simple sentimiento religioso? El verdadero amor a Dios es el fruto de una relación fluida, permanente y personal con el Señor Jesucristo. Cuando amamos a Dios con todo el corazón y con toda nuestra alma, aparece el prójimo. Aparece el prójimo. Hay algunos cristianos tan espirituales, entre comillas, que dicen amar a Dios, pero se olvidan del prójimo. Cuando la Biblia nos amonesta a ser menos verbalizadores de la fe y más hacedores de la palabra de Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano está pasando necesidad y no tienes compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino de hechos y en verdad. Entonces el propósito para el 2014 es que no se lo pase diciendo solamente ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sígalo alabando! Pero no se olvide del prójimo, del que tiene al lado. Si alguno afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Estaba yo en una mega iglesia hace unos años, un pastor multimillonario, no digo el nombre, por respeto. Y llegó una mujer desplazada. Y traía los certificados de la alcaldía. No son de esas personas vivas que piden plata, ¿no es cierto? Era de verdad. Tres hijitos. Le dijo, pastor, yo estaba ahí, tengo hambre, me regala para un mercadito. Y aquel hombre, en forma prepotente, la miró con desdén. ¿Y sabe lo que le dijo? Usted está así porque no siembra en el reino de Dios. Ayune y ore para que Dios la bendiga y la saque de la miseria. Cuando este pastor multimillonario dijo eso, pastor Daniel, casi me amargo, me amargué y me fui ahí mismo de esa iglesia. Eso no es amor. Ahora, nosotros no podemos convertirnos en una entidad de beneficencia, de estarle dando plata a todo el mundo, un poco vivos que andan por ahí. Pero cuando hay una verdadera necesidad de un hermano, de un prójimo que está sufriendo las inclemencias de la vida, hay que tender la mano de hermano. Digan amén. Diga gloria a Dios. Pero también sirva al prójimo. Digan amén. Yo me fui. Yo aspiro en el 2014 estar bien distante de aquellos que llamándose pastores o cristianos son insensibles, egoístas, fríos e insolidarios con el dolor humano. Yo quiero seguir el consejo del apóstol Pablo. Esas personas aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Por eso yo quiero, Danielito, ser más amigo tuyo en el 2014 si me da permiso. No que lo llame cada año para venir a predicar. Llámeme de vez en cuando. ¿Está vivo, Oscar? Lo voy a hacer. ¿Se deja? Sí. Yo no me quiero meter con esa gente. Yo quiero meterme con gente así, vea. Yo no quiero meterme con gente que habla de amor y divide la iglesia. Yo no quiero meterme con esa gente. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que yo no quiero meterme con traicioneros y desleales. Que Dios los bendiga. No debe haber resentimiento. Pero esa gente no me ministra, no me enseña y no me da nada. Yo quiero estar con gente sencilla, con hombres de Dios que por muchos años, por tradición de familia, han dado un testimonio en este país de lo que es servir a Dios y al prójimo. Te bendigo, Daniel, bendigo su esposita, bendigo sus hijos y los hijos de sus hijos. Los bendigo a ustedes y los hijos de sus hijos. Amén. Mis amados, entré hace poco a un centro comercial repleto de gente y vi una mujer que se abría paso en medio de la multitud con una camiseta que llevaba puesta y llevaba unas letras mayúsculas que decía Lo único que importa soy yo. ¿Qué les parece eso? Lo único que importa soy yo. Su proceder le afirmaba las palabras de millones de personas. Ese es el lema del mundo interno. Lo único que importa soy yo. Sin embargo, para quienes amamos a Jesucristo, esa afirmación es mentirosa. Nosotros no somos lo único que importa. Lo único que importa es Jesucristo y nuestro prójimo. Digan amén. El apóstol Pablo le preocupaba tanto que los compatriotas israelitas conocieran a Cristo que dijo, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Que declaración más maravillosa, lejos de pensar que él era el único importante, él estaba dispuesto a entregar su vida y su eternidad para que ellos fueran salvos. Este es un mundo profundamente egoísta, centrado en sí mismo. Y eso también ha llegado hasta la iglesia. Somos egoístas. Somos insolidarios. Por eso ahora que termine el culto yo me voy allá. Regáleme un saludo. Pero hay gente que sale del culto así. Como comiendo a la cránea. Sonría. Regáleme una sonrisa. Dígame Dios te bendiga y váyase. Frialdad es lo que uno ve por todas partes. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Vete con lo tuyo que yo me voy con lo mío. No, no haga eso en el 2014. Lo único que importa soy yo. Lo que importa es nuestra vida en Cristo. Y nuestro prójimo que él vino a rescatar. Dígan amén. ¿Qué es lo más importante para usted en el año 2014? Claro, mis hijos, dirá usted. Dios, mis hijos. Es verdad. Mi marido, es verdad. Pero va a seguir llevando una vida de frialdad. Y de insolidaridad. Si fracasamos en hacer todo el bien posible. Para toda la gente posible. A cualquier tiempo posible. En cualquier forma posible. Vamos a recibir pérdida ante el tribunal de Cristo. Aquellos que dejaron de hacer el bien a otros. Como si hubiera sido al mismo Jesucristo. Él los llamó malditos. ¿Cómo es de importante servir a los demás? Que en la parábola del último juicio. No se le van a hacer a las personas preguntas teológicas. No se le van a hacer preguntas doctrinales. Tan importante que es la doctrina. Mira, no se le van a preguntar cuántos enfermos sanó. La pregunta va dirigida al único y sobresaliente hecho de haber sido negligente en hacer el bien. Ese pecado fue suficiente para mandarlos al castigo eterno. El amor a Dios no es un sentimiento abstracto. Se manifiesta en el servicio a Dios y a los hombres. Todos sabemos que las obras nos salvan. Somos salvos por gracia y por fe. ¿Estén de acuerdo? Somos salvos únicamente en vaso de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese principio no es negociable. Las buenas obras son la evidencia de que somos salvos. Si amamos a Dios y le servimos, también amamos a los hombres. Santiago nos recuerda, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obra? La fe por sí sola, si no tiene obra, se muerta. Sin embargo, si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. La fe debe tener fruto que se manifestará en esta vida presente o de lo contrario, no podemos entrar en el mundo venidero. Un buen ejercicio para el año 2014. Necesitamos menos palabras y más amor. Digan, menos palabras. Y más amor. Menos palabrería. Digan, menos palabrería. Y más misericordia. Más compasión. Había un religioso en una iglesia que predicaba bonito, pero vivía feo. Hay gente que predica bonito, ¿no es cierto? Pero viven feos, ¿no? Y él un domingo terminó la exposición. Buen orador. Y de pronto, y era riquísimo también. No es que sea tener plata sea malo. Tenía fincas. Y se le acerca, y después de que pronuncie ese sermón tan bello, tan bello, se le acercó un hombre humilde, un campesino de la región. Y usted predica muy bonito, pero yo fui trabajador de su finca, ¿se acuerda? Y dice, sí, claro. Y usted me echó y no me pagó las prestaciones sociales. Habla bonito, pero vive feo. Entonces ya era un religioso cínico. Le dijo, mira hijo, es que una cosa es cacarear y otra cosa es poner el huevo. Diga conmigo, una cosa es cacarear y otra cosa es poner el huevo. Hay mucho cacareo en estos días, pero pocos huevos en las canastas. El profesional religioso habla mucho, cacarea mucho, pero pone pocos huevos en la canasta. La Biblia nos exhorta a servir a Dios y a los hombres. Por lo tanto, ahora ustedes, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éfrate y en Egipto y sirvan solo al Señor. En el año 2014, yo les doy un consejo, El Señor exige exclusividad y no mezclas. Diga conmigo, exclusividad y no mezclas. Debemos renunciar a nuestros ídolos. Debemos renunciar a nuestra religiosidad tradicional y superficial. Eso nos trae gozo en el año que viene. Sírvanle al Señor con temor, con temor, con temblor, y ríndanle alabanza. La última meta para el 2014. ¿No se han dormido? Que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, para que tengas prosperidad. Obediencia a estos principios, para que tengas prosperidad. El Señor desea darnos prosperidad para el 2014, como fruto de la obediencia a Dios, no como fruto de la suerte. Ganándose un baloto, ¿no? Seguro que se lo gana y no está en el diezmo tampoco. La prosperidad es consecuencia de la fidelidad a Dios. La gente al finalizar cada año, ¿qué se dice? ¿Ah? ¡Feliz año! Pero no entienden el sentido de la verdadera prosperidad, a la luz de la Biblia. La prosperidad para nosotros los cristianos, no es con trampa, no es manipulando, no es engañando, no es haciendo usura, ni estafando, ni explotando. Muchos prosperan así, y siguen diciendo, ¡Gloria a Dios! Esa prosperidad es maldita. La prosperidad que viene como un paquete de parte del cielo. Prosperidad material, si el Señor te quiere regalar dos carros, pues reciba los dos. Pero usted maneje uno y le regala uno al pastor, ¿no es cierto? La prosperidad es salud, diga, la prosperidad es salud. La prosperidad es paz con Dios y con los hombres. La prosperidad es unidad familiar. ¿Qué tal usted próspero económicamente y su hogar un desastre, una tragedia? El salmista también dice, oígame bien, la prosperidad integral, con la gracia de Dios, es la que permanece. Y debemos reclamársela al Señor en el 2014. La prosperidad en la Biblia va acompañada de larga vida. Por eso usted va a vivir más que Ignacio Guevara, ¿sí quiere? Y que su papá. Ellos murieron así, 95 años. Y Guevara, ¿y tu padre? Usted va a vivir más. Dígame. Y declaro que usted va a vivir mucho. Toda enfermedad desaparecerá de tu vida, en el nombre de Jesús. Ignacio Guevara caminaba así. Pero qué voz tan vibrante, 95 años y predicaba con el vigor de un viejo de 40, ¿acuerda? Oigan, una de las bendiciones de Dios es la larga vida. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos, honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de largo vida. Yo ya tengo bisnietos, usted no... Tengo bisnietos y tengo 94 años. ¿Qué les parece? No, mentira. 69 años cumplo el 29 de enero. ¡Aleluya! La larga vida es una de las muchas bendiciones de Dios. Lo colmaré de muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Amén. Al finalizar el año se compran uvas, higueras, las que no son cristianos, panties amarillos, oiga. Las mujeres se van a comprar panties amarillos. No, no, no. No sé los que tienen de cualquier color, usted es bendecida. Otros consultan el tarot, el horóscopo, los adivinos, los espiritistas. Todas esas costumbres de origen babilónico y pagano, a más de estar prohibidas en la Biblia, son una abominación a Dios. Húyale, en este final de año, a la superstición. Quienes la practican, cometen pecado grave ante el Señor. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imite las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, ni comprar higueras, servir de medio un espiritista, o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable ante el Señor, y por causa de ellos el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Digan conmigo, a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Por supuesto que al que no es creyente esto le rueda, esto no le importa. Esto es para nosotros los cristianos. Somos un pueblo ética y moralmente diferente. No se deje contagiar del paganismo y de la superstición que hay en el mundo en estos días. Para finalizar, quiero decirles, para el año 2014 necesitamos entender y poner en práctica estos cinco principios. ¿Se atreven a ponerlos? Repitan conmigo. Primero, temer a Dios. Segundo, andar en sus caminos. Tercero, amarlo. Cuarto, servirle. Quinto, guardar sus preceptos. Quien así lo haga, por grandes que sean las crisis que se avecinan para el mundo, vamos a caminar con cielos abiertos. Amén. 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 Cielos abiertos. Su vida para el año 2014 estará llena de fe. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero siempre habrá esperanza, habrá prosperidad, habrá alegrías, habrán grandes victorias, con grandes pruebas también. ¿Te atreves a caminar con Dios en el año 2014? Amén. ¿Se atreven a caminar con Dios en el año 2014? Amén. Si es así, que Dios los bendiga. Amén. Que salgan adelante. Amén. Que sus hijos progresen. Amén. Que ninguna enfermedad de las que llegó a Egipto les toque. Amén. Que tengan salud, que vean sus hijos crecer en sabiduría, que no vengan accidentes lamentables a su vida. Que Dios sea con ustedes. Amén. Y díganme a mí y con tu espíritu también. Yo solamente diciendo ¿y ustedes qué? ¿Yo qué? A mí que me coma el tigre. Amén. Que Dios los bendiga y prosperen todos. Amén. 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 A usted también. Amén. Con tirabuzón pero sale. Dios los bendiga. Vamos a orar. Yo quiero orar por la familia pastoral. Venga para acá un momentico. Y luego vamos a hacer una oración profética y nos vamos. Venga para acá adelante. Vamos a orar por esta bella familia. Tenga la amabilidad de ponerse en de pie. Levanten los brazos hacia adelante. no va a pedir por usted. No va a pedir únicamente por Danielito y su esposito y sus hijitos. Levanten sus brazos y van a repetir conmigo. Padre querido, en esta hora ponemos delante de ti a la familia pastoral. gracias por ellos. Gracias por ellos porque se han dedicado con amor a dirigirnos. Señor Jesús, los bendecimos y que el año de 2014 sea un año de muchas bendiciones, de una gran cosecha de albas. dale salud a la esposita, dale salud a Daniel, guarda a sus hijitos de los accidentes, de las enfermedades y profetizamos sobre ellos todas las bendiciones del cielo y gracias Padre porque en este 2014 te prometemos fidelidad a Dios y fidelidad a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Abran los ojos y díganle con un amor que salga de sus entrañas. Pastores, les amamos mucho. Sigan adelante. No importa lo que haya pasado. Tú has sido llamado y por eso los respaldamos. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. Vayan a sus puestos. Ahora voy a hacer una oración profética. No lo voy a hacer pasar aquí. Levanten sus brazos. Todos. Y van a orar conmigo. Digan conmigo, Padre, en esta hora te bendecimos y te adoramos. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque nos tuviste con vida en este 2013. Ahora, Señor, te prometo que para el año 2014 voy a caminar mejor con integridad de vida, amándote a ti y amando al prójimo. gracias, Señor, porque profetizo para mi vida, para mi familia y para la iglesia todas las bendiciones del cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, abraza el que tiene y le diga ¡Feliz año! ¡Feliz año! Damos gracias a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, después de que haya...